¿Estás en la búsqueda de llevar a tu organización a un estadio saludable y competitivo? ¿Estás en la búsqueda de liderar el cambio? ¿Buscas informarte sobre las novedades y tendencias del ecosistema laboral? Te invitamos a sumarte a el Observatorio del Trabajo, el Programa Radial de Investigación Social del Trabajo, del empleo pionero en su temática. En su décima temporada consecutiva en el aire, les proponemos un año más de encuentros a fondos con contenidos objetivos y de calidad, con la participación de especialistas en materia de capital humano, innovación, emprendedurismo y relaciones del trabajo, con dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, miembro del Consejo Asesor Internacional y Embajador en Argentina de DSH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. Bienvenidos, aquí comienza la décima temporada de El Observatorio del Trabajo. Con los préstamos personales del Banco Ciudad, aprovechá y hacelá bien. Remodelá tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto. Si la vas a hacer, hacelá bien. Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos. Vas a hacer, Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Sujete evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad, oferta para cartera de consumo, consulta vigencias, bases y condiciones en BancoCiudad.com.ar Hola, ¿cómo están? Un programa más del Observatorio del Trabajo. Y vamos navegando por estas 500 audiciones que tenemos ya en forma consecutiva cuando en el año 2010 iniciamos este proyecto junto a Jorge Alberto Potente, que nos ayuda desde la investigación social, dándole unas noticias, agregando una impronta sobre algún tema que él ve que es conveniente abordar. Lo hicimos pensando en cómo podíamos hacer para agregar valor al mundo del trabajo. Y a raíz que fuimos caminando en este camino, es que nos fuimos encontrando con la economía del conocimiento, con esta cuarta revolución industrial y nos dimos cuenta y tomamos el desafío de comenzar a trabajar en forma global, pero sin dejar de hacer lo que nosotros veníamos haciendo desde el inicio, que era investigar los problemas de los mercados del trabajo y el empleo. A raíz del año 2016 decidimos acotarnos a temas referidos al capital humano y cómo las organizaciones deben adaptarse al cambio. Decidimos también trabajar el tema de la innovación y la innovación social, porque es el hombre quien debe hacer la transformación. Y también decidimos pensar en cuál era la nueva metodología de formación profesional. Es así que nos unimos con la Universidad de Buenos Aires, con la carrera de Relaciones del Trabajo, con la Universidad, con la Facultad de Ciencias Sociales, para nutrirnos de sus conocimientos y nosotros nutrirnos de las temáticas que consideramos que son necesarias a abordar en este tiempo. Y también creamos junto a Saúl Gómez, y hace un año se sumó con nosotros Héctor Parkel Rosel, de México, creamos lo que se llama la innovación en la cuarta revolución industrial. Y así como fuimos caminando, fuimos encontrándonos con organizaciones internacionales de gran nivel que nos fueron recibiendo, como el caso de la Fundación Incide de España, como el caso de South Summit Startup, el evento de innovación abierta que se hace en Madrid, este año del 2 al 4 de octubre. Y decidimos ser embajadores a propuesta de aquí, del amigo Emilio Corchado, CEO y fundador de Startup Olé. Y ustedes pudieron apreciar que el año anterior y este año, promovimos fuertemente este evento que se hace en Salamanca, en ese lugar donde funciona esa universidad, y precisamente en la universidad donde se formaron grandes hombres, y uno de los grandes nuestros, Manuel Belgrano, el creador de nuestra bandera nacional. También podemos destacar que esta universidad que tiene 800 años de historia, tuvo hombres como el matemático y astrónomo Abraham Sacou, o como Emilio Antonio de Nebrija, o como el mismo Francisco de Victoria, o como el gran estadista Adolfo Suárez, o Miguel de Unamuno, o como Diego Torres de Villarroel, o Luis de Gongora, o Calderón de la Barca, o Fray Luis León, o Francisco de Salinas. Todos innovadores en su tiempo. Así que, Emilio Corchado, te queremos agradecer especialmente que estés aquí, en nuestro país, por segunda vez, en la República Argentina. La vez anterior no pude acompañarte, y en representación del equipo estuvo Saúl Gómez en el evento, lo difundimos todo lo que pudimos, y producto de esa unión y esa amistad que nos sugirió un amigo en común de Logronio, allí, de Rioja, Luis Ruano Marrón, es que hoy estás de vuelta en la Argentina, impulsando la innovación abierta. Así que, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Un placer estar con vosotros hoy, y siempre que me citéis en vuestros micrófonos. También tenemos en nuestro programa, como sucede en cada audición, la sección de innovación en la Cuarta Revolución Industrial, por el licenciado Vicente Españolo Vicente. ¿Qué nos vas a hablar hoy? Estamos de la ciencia ficción hecha realidad, y la realidad que posiblemente construya ciencia ficción. También tenemos la ventanilla PYME, desde Jacksonville, desde el norte de América, desde los Estados Unidos, con el profesor Armando Vicente Tauro. Y nos vamos a ir a escuchar al profesor Tauro, porque también tenemos algunas noticias, y hoy vamos a dar una noticia muy especial, que Saúl Gómez, que es miembro de nuestro equipo, que fue premiado en un certamen de innovación abierta, con un proyecto que surgió, miren cómo surgen las cosas y el poder de la confianza. De la presentación en un bar que estábamos, de un chico que tenía una cafetería, se llama Big Coffee, y le dije, ustedes dos se tienen que conocer, porque hacen cosas juntos, y hoy tienen una empresa y están innovando. Imagínense el poder de la confianza, qué importante que es, y qué importante que el otro te escuche, y qué importante es tener grandeza y abrir el campo, porque si queremos crecer, tiene que ser con buenas intenciones. Y las buenas intenciones, cuando se llevan a la acción, tienen mucho más valor. Así que bueno, vamos a ir en primer lugar a escuchar la columna de Vicente Españolo en Innovación en la Cuarta Revolución Industrial. La mirada, la escucha y la toma de decisión que busca brindarles a los agentes de cambio Ideas para innovar con el licenciado Vicente Españolo. Ahora sí, Vicente, te escuchamos. Buenas noches, estimados escuchadores, que se esfuerzan por informarse para comprender el ecosistema del trabajo. Gracias por acompañarnos. Como siempre, iniciamos ese viaje a pasados que por la vigencia de las innovaciones en el presente, ameritan ser evocados y rendirles homenaje. Un día como hoy, un 4 de julio del 97, todas las ciencias ficciones de hasta ese momento que se realizaron sobre Marte, por ejemplo, yo recuerdo allá de la década del 55, una serie de Flash Gordon que la habían visto la gente mayor, que viajaban a la Luna, a Marte, a todos los soldados, y resulta que, bueno, ese día, el 4-7, el 97, dejaron de serlo, el hombre coloca una nave no tripulada, la Mass Pathfinder, que penetra en la atmósfera marciana después de un viaje de 7 meses. Llevaba a bordo un vehículo denominado Sojourner para tomar imágenes del planeta rojo. El 10-3 del 98 finalizó su misión. Y después esa nave, que tenía ese nombre, Mars Pathfinder, se rebautizó en nombre del gran científico planetario Sagan. Piensen ustedes que la distancia entre la Tierra y Marte era de 225 millones de kilómetros. El hombre trascendió más allá del espacio, pudo llegar. ¿Y qué más tenemos ahí, Vicente? Bueno. Eso está perfecto para entender... Y ahora vamos a que la realidad puede convertir y crear la ciencia ficción que va a ser trágico. Con esto no quiero que se nos acuse de ludistas que rompíamos las máquinas. Pero como siempre nosotros decimos, siguiendo nuestros ejes, la mirada para ver y escuchar para oír, con el fin de comprender, alentamos y apoyamos las innovaciones técnicas y científicas. Pero sostenemos y llamamos la atención fervientemente que estas no están... Si no están contenidas y no son acompañadas por la innovación social, que es la forma que se vincula el hombre, que les da sentido a las personas, se autodestruyen. Yo voy a leer un párrafo de un libro de Argentina Innovadora, de María Eugenia Entesorro y Silvia Neistat, que es una periodista de Clarín. Y díselos, en una página, refiriéndose a la tecnología, dice, importantes científicos emprendedores han expresado sus temores ante el desarrollo sin controles de la inteligencia artificial. Entre ellos, Stephen Hawking, Bill Gates, Elon Musk. Este último, fundador de Tesla, la compañía de autos eléctricos que puso en jaque a la industria automotriz y de Space X, la firma espacial que prevé iniciar viajes privados a Marte, le pidió a los gobernadores de Estados Unidos que regulen la inteligencia artificial antes de que sea demasiado tarde. Decía, hasta que no veamos a los robots yendo por las calles matando gente, no sabremos cómo reaccionar porque parece algo muy etéreo. Les dijo en una conferencia en Rhode Island, la inteligencia artificial es un caso en el que creo que tenemos que ser proactivos en la regulación en vez de ser reactivos. Con esto, no queremos decir que hay que estar en contra de la innovación tecnológica y científica. Lo que simplemente no tenemos que olvidar no es que esta le tiene que servir a las personas. Muy buena tu reflexión. Y bueno, no son los robots los que andan matando a la gente por la calle. En Argentina en este momento nos solidarizamos con aquellas personas que están pasando una situación de casi una situación de frío. Y bueno, tenemos que ver este choque de paradigmas que hay en lo que tenemos que dedicarnos y hacer para que no suceda más que es quizás hacer mejor las cosas entre todos y sobre todo los que tienen la responsabilidad de gobernar ya sea de las facciones que sean. Y bueno, seguramente tenemos que escuchar este programa que vamos a hacer y las recomendaciones que nos trae Emilio Corchado desde Salamanca, España para poder realmente cerfear esta gran ola que es la cuarta revolución industrial. Así que nos vamos a Jacksonville a escuchar al profesor Tauro. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Tauro desde Jacksonville, Florida, CEO de Golden Ration Consulting Group para Ventanilla Pymes en el Observatorio del Trabajo. Hoy vamos a analizar la revolución de los modelos productivos y sus transformaciones. Los modos de producción de bienes y servicios están siendo transformados a partir de la asimilación de tecnologías digitales. El análisis de innovación tecnológica ocurrida desde mediados de la década del siglo XX permite identificar tres ciclos distintos. Primero, el desarrollo informático, banda ancha y telecomunicaciones móviles. Segundo, el despliegue de plataformas de Internet y, por último, la innovación alrededor del desarrollo de tecnologías avanzadas como la robótica, el Big Data y analíticos, el Internet de las cosas, el blockchain y la inteligencia artificial, entre otros. Cada ciclo ejerce un impacto creciente en los procesos productivos. El primer ciclo permitió la automatización de funciones discretas como el manejo de inventarios y la gestión de líneas de producción. Al mismo tiempo, el desarrollo de la banda ancha facilitó la deslocalización de funciones, permitiendo la optimización en el acceso a factores de producción. A partir de ello, la empresa pudo localizar funciones en aquellas regiones donde se accede de mejor manera a recursos como materia prima y fuerza laboral, al tiempo que continúa manteniendo de manera virtual una estructura centralizada. El segundo ciclo está basado en la introducción de Internet, permitiendo comenzar a reconfigurar procesos productivos punta a punta. Las plataformas basadas en Internet permitían optimizar el coste de acceso a materias primas en la medida de que se reducían los costos de búsqueda de bienes y servicios al mejor precio. Al mismo tiempo, el Internet permitió desplegar canales de distribución electrónicos para llegar a su consumidor. creciendo de esta manera el alcance y la cobertura de los mercados. Finalmente, el tercer ciclo está conformado por un conjunto de tecnología llamada de avanzada que incluye el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, la impresión 3D y blockchain, entre otros. Permiten encarar una refundación de la empresa tradicional a partir de la generación de nuevos modelos de negocio. Es así que cada ciclo tiene un impacto creciente en la estructura productiva. La digitalización de la producción resulta en un impacto combinado tanto en la estructura de costo como mejor eficiencia como en el alcance y cobertura del mercado, despliegue de canales de distribución, por ejemplo. de hecho, la digitalización de procesos productivos no implica la manera de adopción de las tecnologías digitales para automatizar procesos y reducir costos de manos de obra. Concebimos a la digitalización de la producción como una discontinuidad tecnológica que afecta al entorno competitivo y que reestructurará la organización de la industria. El impacto disruptivo de la digitalización también puede manifestarse a través de cambios fundamentales en la cadena productiva de industriales. Estos cambios pueden ser el resultado de la virtualización de cierto proceso de la cadena productiva, lo que permite en ciertas empresas líderes integrarse verticalmente a lo largo de la cadena productiva y de toda su cadena de costos y asumir posiciones que le permitan un control estratégico de la base del cliente o la captura de nuevas rentas. Esto y mucho más seguiremos ampliando este análisis de la transformación productiva en el próximo programa o el próximo análisis de Ventanilla PyME en el Observatorio de Trabajo. Hasta el próximo jueves. De lunes a lunes día tras día te presentamos las noticias más destacadas de cada semana. Esto es el Compacto de Noticias. Bueno, hoy tenemos dos noticias puntuales una que tiene que ver con Jobel que es este meta buscador que los ayuda a encontrar empleo más rápido. La facilidad que tiene es que como es un meta buscador nuclea a todos los portales de empleo. Entonces ustedes ingresan ahí sus datos ingresando en Google directamente ponen Jobel Argentina ingresan directamente y tienen la posibilidad de poner su currículum y recibir ofertas laborales en su zona geolocalizadamente así que bueno les recomendamos si buscas empleo Jobel Argentina y en caso de que sos una organización y estás buscando al talento para poder ser más competitiva y avanzar en tu proceso ingresa también esa búsqueda que tienes a Jobel Argentina. Y también tenemos una noticia que nos pone muy contentos como se lo decía al inicio que tuvimos la posibilidad que nuestro compañero de trabajo aquí que está con nosotros en el observatorio del trabajo haya sido distinguido hayan participado de un evento con una startup que como les contaba surgió producto de la confianza y después de ahí en adelante entre este joven Matías Caputi un gran ingeniero Héctor Parker que es el socio de Saúl en Get Academy y quien compartimos en Step Up también en conjunto lograron un reconocimiento muy importante contanos Saúl de que se trató eso porque tiene que ver con una startup que tiene que ver con la trazabilidad en el tema de alimentos ¿no? Sí, qué tal Juan Emilio un gusto de encontrarte en este espacio sí, a ver para hacerles un poco hacer una síntesis cómo es el camino el recorrido para llegar hasta ahí nosotros con Get que es Gestión Estratégica de Emprendimiento Tecnológico que lo estamos haciendo con la UCE aparte de tener esa pata en ese sombrero académico tenemos otro sombrero que tiene que ver con desarrollo de proyectos tecnológicos en los cuales hoy tenemos dos proyectos que no lo hacemos solos sino lo hacemos en sociedad con equipo multidisciplinario gente que sabe de sistema de programación gente que sabe de finanzas y los vamos trabajando las ideas todavía no son están proyectos en proceso de validar con lo cual en el caso de Trazatodo que lo que busca es tener una plataforma de trazabilidad pero trazabilidad en el sentido amplio en el sentido digo de poder trazar cualquier cosa desde medicamentos hasta alimentos desde su fabricación o su punto de origen o de donde surge ese producto hasta el punto final que es el consumidor final en el caso concreto de esta participación que hicimos en el concurso que habían planteado IBM y el BID en cuanto a se llamó sin desperdicio porque lo que buscaban era proyectos que de alguna manera colaboren a la reducción de desperdicio de alimentos que en el caso de Argentina y en el caso mundial hay un gran desperdicio en el proceso de que se produce el alimento hasta que llega en el caso de Argentina casi el 40% de esa producción se pierde con lo cual es mucho en términos de toneladas y de inversiones mucho dinero nosotros ahí fuimos un proyecto finalista no ganamos por lo cual pero si estuvimos entre los 6 elegidos de 160 proyectos una distribución si podíamos decir que si pudimos validar por lo menos la idea y bueno y el martes fuimos invitados por vicepresidencia que lanzaban la ley donal la ley nacional donal que es una ley que lo que busca es que las empresas que generan algún tipo de desperdicio puedan aprovechar la sociedad lo pueda aprovechar y de esta manera lo que hace la ley es darle un marco más regularlo de alguna manera esa actividad de tal manera que esos alimentos que una industria no lo utiliza por algún motivo lo puede utilizar las personas con menos recursos o personas que necesitan ser alimentadas entonces en ese sentido fuimos invitados por el proyecto mismo que tiene que ver con trazabilidad para ver cómo podemos aportar con lo que estábamos armando así que en ese sentido fue positivo porque le dimos visibilidad de nuevo al proyecto pero como te digo es un proyecto que está en un proceso de construcción del MVP del prototipo digamos pero nos falta un largo camino para realmente para que esto empiece a caminar así que estamos en eso nos vas a mantener informados estamos en eso así que ahora si les parece bien y y bueno lo felicitamos a Saúl a Matías Caputi a Héctor Parker y bueno como siempre manténganos informados porque esto hay que comunicarlo se tiene que conocer bien lo decías el proyecto yo estuve charlando con el nuncio apostólico anterior cuando estaban surgiendo esta ley y le di algunas recomendaciones con el tema este porque para evitar los desperdicios es importante que que se trabajara sobre eso cuando cuando hay problemas de nutrición y todo y bueno hemos conversado y hemos hecho algún aporte así que me pone contento también ver que cuando uno también conversa con alguna personalidad tan importante como el nuncio apostólico en Argentina que bueno que esto haya llegado ya a la ley así que le agradecemos a los senadores en personal a la presidenta del senado a la senadora Michetti que es vicepresidenta de la nación que hayan puesto esto en funcionamiento así que bueno ahora vamos a ir a la tanda de radio y nos vamos a meter de lleno en este diálogo en profundidad con el Open Innovation con la innovación abierta con lo que es Startup Olé este evento que es el evento más importante en el interior de España porque no todo pasa por Madrid también existe Salamanca acá lo que Natura no da Salamanca si lo presta en Salamanca porque presta mucho dinero y ahora va a contar una historia que sucedió que la verdad que sucede en espacios donde uno pone el corazón y pone la confianza como hacemos en este observatorio de trabajo vamos a la tanda de radio y después en profundidad con Emilio Corchado La Nota Digital sitio de noticias y opinión La Nota Digital tu lugar de comunicación en la web www.lanotadigital.com.ar con los préstamos personales del Banco Ciudad aprovecha y hacela bien remodelá tu cocina cambia tu auto o emprende tu proyecto si la vas a hacer hacela bien pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos Banco Ciudad te quiere ver crecer sujeta evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad oferta para cartera de consumo consulta vigencias bases y condiciones en bancocuidad.com.ar vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruza siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida descarga gratis de tu celular la aplicación Ecometis podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros twitter arroba ecomedios 1220 el observatorio del trabajo embajada dsh organización internacional de directivos de capital humano capítulo argentina te presenta la entrevista del día no no bueno al fin se produjo este momento emilio corchado de que estás aquí con nosotros en el Observatorio del Trabajo. Tanto le hemos hablado a nuestra audiencia de Startup Olé, de la innovación abierta. ¿Y qué mejor para comenzar a introducir a nuestra audiencia en qué es Startup Olé y la importancia de la innovación abierta para la creación de nuevas empresas, para mejorar la estructura de las empresas actuales, principalmente a las MIPIMES, y qué importancia juega la Open Innovation también en las corporaciones. Contanos un poco qué es Startup Olé primero. Muy bien, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con todos vosotros, con grandes concertulios, y daros la enhorabuena por el trabajo que estáis realizando. Bueno, Startup Olé es un evento que democratiza todo el tema de la innovación abierta y conecta startups, pymes innovadoras, spin-off, producto de esas empresas que genera la universidad, y todo eso lo conecta con corporaciones, inversores, medios de comunicación, siempre lo digo, los medios de comunicación son importantísimos, son los que transmitís, comunicáis, y todas las startups y pymes tienen que estar comunicando de una manera muy adecuada, vosotros sois maestros. Pero además los conectamos con las universidades, los parques científicos, con las aceleradoras, incubadoras, administraciones públicas, embajadas, etcétera. Todos los que construyen los constructores del ecosistema, lo que se denomina el Ecosystem Builders. Y todo eso lo ponemos en contacto durante todo el año, un poco de manera más virtual, y durante unos días en Startup Olé, bajo el mismo techo, juntamos a todos estos actores relevantes, y para ello, durante un mes y medio antes, con herramientas de matching, de conexión, hacemos todo lo posible para que todos estos actores se conecten unos con otros, con una app que permite filtrar por intereses, etcétera, y cerrar reuniones. De forma que cuando vas a Startup Olé, ya has definido, tienes una pre-agenda de 40-50 reuniones. Es decir, vas a Startup Olé a ejecutar todo un trabajo previo que llevas realizando. Porque hoy en día ir a un evento de estos sin haberse trabajado esas semanas antes, vas a perder el tiempo. Y lo avisamos, lo comentamos, y es una recomendación muy importante. Así que durante esos tres días lo que ocurre es que todos estos actores, con sus intereses, los ponemos en contacto, y además utilizamos el networking, esos cócteles de networking, esas fiestas privadas, algunas son fiestas privadas, para conectar a determinados miembros de estos nichos, para que generar confianza, generar momentos, porque en la edad digital no todo puede ser digital, y tiene que haber momentos donde el inversor o la corporación mira a los ojos del emprendedor, sabe cómo reacciona antes de la primera cerveza y también después del tercer vino, sabemos de lo que hablamos. Se generan esas confianzas, esas relaciones humanas, y eso es lo que se basa este negocio. Alguien puede tener mucho dinero, pero si no tienes un cierto feeling, y ese dinero no es smart money, no es dinero inteligente, es decir, el emprendedor no solo busca una inversión, sino además el que invierte en ti, tiene que ser alguien que tenga contactos, que te genere negocios, posibilidades o te dé consejos. Y eso es lo que es, un poquito de una manera, bueno, iba a decir breve, no tan breve, porque me he extendido, eso es lo que es StartupOlet, y siempre de la mano, con el objetivo de democratizar el ecosistema y democratizar esa innovación abierta, expandiéndola o abriéndola a todos aquellos que tienen talento, que tienen ideas, que tienen buenos equipos, independientemente de su apellido, independientemente de donde vengan. Y ahora, si me permites, Juan Domingo, párami cuando quieras. Por favor. StartupOlet es el resultado de un proyecto europeo, con todo el sello de la calidad de la Comisión Europea, que se llamó Welcome, un proyecto Horizonte 2020, que conectaba el ecosistema tecnológico emprendedor de Salamanca, con Madrid, con Berlín, Dublín, Milán. Ahí ya estaban grandes players, grandes actores del ecosistema, como la aceleradora de Ryanair, o Beta House, el co-working histórico europeo, donde ya hace años tenía hasta una aceleradora de hardware, para que nos hagamos una idea. Todo eso nos dio mucha potencia a nivel internacional europeo. Estamos apoyados por la Comisión Europea. Ahora estamos, además, por el Parlamento Europeo, además de todas las instituciones públicas españolas. Y eso queremos que se canalice y se ponga en valor y se conecte a través del puente StartupOlet con Iberoamérica. Por eso estamos en este lado del Atlántico y queremos poner a disposición todo ese ecosistema, toda esa comunidad que hemos generado durante más de seis años. Seis años en el mundo de la innovación abierta son muchos años de un trabajo constante, orgánico, que ha dado muchos éxitos. Y ahora queremos conectar con Iberoamérica. Queremos convertirnos en el puente directo para acelerar los proyectos, para dar visibilidad y proyección internacional al ecosistema iberoamericano con Europa. Entonces, una idea que empezó por un proyecto de la Comisión Europea que ya lleva seis años. Bueno, el proyecto se acabó y StartupOlet es un resultado de aquello que ha seguido creciendo, que hemos seguido apoyando y que, bueno, ha crecido muchísimo. Y, bueno, eso es un resultado de la cooperación entre países europeos. Lo que estamos diciendo es que queremos que StartupOlet no solo tenga la etiqueta europea, sino que tenga también la etiqueta iberoamericana. Y yo creo que después del acuerdo de Mercosur, Unión Europea, estamos en un momento súper necesario. Pero digo una cosa, también no voy a entrar en detalle, esto sabemos de lo que estamos hablando, la política, la situación geopolítica, geoestratégica, hace que yo en Madrid, y cuando me muevo, hablo con muchos actores del ecosistema iberoamericano, centroamericano, y todos sabemos que la dirección hacia Estados Unidos está cada vez más complicada. Ese flujo está revirtiéndose hacia Europa. Nuestra historia, nuestra cultura común, hace que España, y por ello StartupOlet, pueda jugar un papel importante, pero la historia no mueve molinos. Hay que hacerlo, hay que trabajarlo, y por eso estamos aquí. Nos lo creemos, creemos que Iberoamérica es un mercado de 600, 700 y pico millones, donde incluso entre nosotros, el escalar, que las startups puedan escalar, el mercado es brutal, y venimos a colaborar a un nivel de igual a igual, de tú a tú, y ser ese conector con Europa, que yo creo que cuando hablamos, cuando yo vengo aquí, me muevo por Buenos Aires, etcétera, me siento en casa. Bueno, si es cierto que de un día para otro pasamos de 40 grados arriba o abajo, da igual en invierno o en verano, allí donde vas, la diferencia es de 40 grados, pero esa diferencia de temperatura, hablando con la gente y colaborando, se reduce al mínimo, así que, bueno, vamos a creernoslo, nosotros nos lo creemos. hace siete años no éramos nada, no existíamos, StartupOLED era cero. ¿De la primera edición cuánta gente fue a StartupOLED? Si me permitís, hicimos antes de StartupOLED un Startup Salamanca Hub, y como decía un político español, estábamos Manolo, o sea, Manolo el del Bombo y tres más, Manolo el del Bombo, no sé si lo recordáis, era un tipo que iba con la selección española, con un bombo, y allí estaba siempre, bueno, pues aquí en StartupOLED, en Salamanca Startup Hub, no estaba ni Manolo el del Bombo, éramos, ya nos habría gustado, éramos muy poquitos, bueno, 30 ponentes, la verdad que ya hay muy internacionales, como os digo, estaba la gente de Beta House, etcétera, etcétera, y por tanto, bueno, surgió, surgió la semilla, la innovación abierta, el creerse las cosas, el saber hacia dónde uno va, y luego colaborar bien, claro, tener una estrategia, el timón muy, muy, muy claración de Valbarco, ha hecho que fuésemos creciendo, pero creo que en España, somos uno de los, somos el evento que, de emprendimiento tecnológico, que sin duda más rápido hemos crecido. Y en la última edición, ¿cuántos participantes tuvieron? ¿Cuántas startups? ¿Cuántos fondos de inversión? 20.000, 20.000 asistentes, más de 800 estados, startups, de las que 300, unas 300 tenían, tenían stand físico, el portfolio de inversión, la capacidad de inversión probada de las corporaciones, inversores e instituciones que fueron, es más de 50.000 millones de euros, estamos hablando de la potencia de la Comisión Europea, pero que también va telefónica, guaira, etcétera, etcétera, eso significa 50.000 millones, que los que fueron, han invertido en este mundo, más de 50.000 millones de euros. ¿De acuerdo? Una pregunta, Amelio. Salud. De ese monto que estás hablando, ¿cuántos startups, porcentajes son de Latinoamérica, digamos, ¿cuáles son los países que más aportan la innovación, en ese sentido? Bueno, en nuestro evento, como sabes, además, tú estuviste presente, hemos empezado a, a, a trabajar con Latinoamérica, digamos, en, en febrero, ¿no? Un mes antes del evento, sabíamos que, que el número de, de startups y de representantes iba a ser pequeño, pero por algún sitio había que empezar, y era el momento, porque estaba madurando nuestra relación, con, con SICA, con la Secretaría Iberoamericana, con, con SEGIP, y era el momento que había que hacer ese, ese lanzamiento. Uno no, uno no hace el soft landing cuando quiere, sino cuando está preparado, y cuando, cuando tiene los socios locales, que le ayudan a, a llevar a cabo ese, ese aterrizaje, ¿no? De manera suave, y no estrellarse de manera estrepitosa. Entonces, bueno, sí que, veníamos trabajando ya con muchas embajadas, sobre todo de Centroamérica, en el año anterior, y, bueno, comparado, el, el tanto por ciento es pequeñito, actualmente, sería un, un 5%, por, más o menos, ¿no? Claro. ¿Qué ocurre? Que, porque estamos, hay, hay muchas startups que ya están en Europa, con origen, pero eso no lo las contamos, no estamos hablando de, realmente de gente que cruza el charco, para venir al evento, ¿no? Sí que tenemos mucha participación, mucha, relativamente, ¿no? En, en ese 5% de, de gente de Chile, de Argentina, vinieron ya también algunas universidades, algunas aceleradoras, pero yo creo que eso es la semilla, ¿no? Claro. En, en todo esto, eh, hay que trabajarlo, hay que generar confianza, hay que estar aquí, hay que hablar con vosotros, hay que sentarse con la gente, hay que decir los beneficios, de participar en StartupOle, y hay que generar alianzas, ¿no? Muchas veces, como sabemos, eh, en forma win-win, eh, que es como se hace la innovación abierta, digamos, entre, entre socios más pequeños, ¿no? Sí, yo estimo de que hay que romper el egocentrismo, hay que romper los egos, hay que trabajar en la confianza, por eso, Emilio, nosotros queremos aprovechar que estás acá con nosotros para agradecerte, que nos hayas dado la posibilidad de que nosotros pudiéramos comunicar tu evento, desde el Observatorio del Trabajo, y que pudiéramos influir en instituciones, en organizaciones, en emprendedores, que escuchen, y esto que tú dices, que cuentas en la historia y el proyecto, que es todo un proceso, que empezó con una semilla, y que hoy es esto, y encima, ya están, de la mano de la CEGIP, pensando, en cómo fortalecer, el mercado iberoamericano, y se produjo un evento, que fue el acuerdo Unión Europea-Mercosur, pero StartupOlé, pensó en Argentina, y pensó en la región, antes que se firmara el acuerdo, Unión Europea-Mercosur, que parecía imposible, y es muy importante, este tercer foro, de la MIPIME, que tú estuviste presente, que nos gustaría, bueno, iba a estar con nosotros, Esteban Campero, quien agradecemos muchísimo, que haya traído, este evento, de la CEGIP, el tercer foro iberoamericano, de la MIPIME, donde estuvieron, representantes, de los gobiernos, de las PIMES, trabajando en lo que es el sector público, el sector privado, se generaron documentos, vinieron empresarios de importancia, emprendedores, instituciones como tú, pero es importante, esto que le estás marcando, a la audiencia, de que primero, y principal, que esa idea, que uno tiene, la pueda validar, que pueda iniciar, y es un proceso, de por ahí, cinco, seis años, donde hay que poner, mucho empeño, y nos gustaría, que nos cuentes, qué relación, también hay, con los diferentes, agentes, que están, para potenciar, al ecosistema, emprendedor, como el caso, por ejemplo, de su majestad, el rey de España, como tú has dicho, de la comisión europea, instituciones, embajadas, gobiernos, el presidente de gobierno, que sé que, en la edición, de este año, estuvo presente, el año anterior, estuvo presente, su majestad, el rey Felipe, con el presidente, de Portugal, contanos, cómo es la relación, con ellos, y qué visión, tienen, de la innovación abierta, pues, bueno, que, el año pasado, como muy bien dices, tuviésemos, dos jefes de Estado europeos, en este, en Startup, demuestra, la gran sensibilidad, y el gran interés, que, muestran, hacia todo esto, ¿no? Lo tienen muy claro, tanto, tanto su majestad, el rey, como, como a Marcelo, Revelo de Sousa, que, hoy en día, ha tenido lugar, que está teniendo lugar, un cambio de paradigma, ¿no? Los negocios, no se hacen, de manera jerárquica, o, no necesitas, ser una gran corporación, ¿no? Hoy, hoy en día, los casos, tenemos casos de éxito, donde chicos, como muy bien decía, Saúl, con su MVP, con su prototipo, muestran sus prototipos, con sus estadísticas, con sus métricas, con sus resultados, pequeños, pero, pero, con mucho potencial, lo muestran a los, a los business angels, a los inversores, y, y ya, tenemos muchos casos, donde, estos, estas pequeñas startups, bueno, startups, levantan inversión, un ejemplo, muy conocido, que, que siempre ponemos, en aquella primera startup, Salamanca Hub, Guayuk, dos chicos, que estaban haciendo el máster, de sistemas inteligentes, además, conmigo, eran alumnos míos, bueno, pues, le hicieron una plataforma, Andrés Saborido, el CEO de Guaira, Guaira España, un, un, argentino, impresionante, eh, confió en ellos, eh, los fichó para Guaira, y, al poco tiempo, levantaron 650.000 euros, a través del fondo de inversión, Action Partner, ¿no? Eh, eso que significa, para mí lo que significa, es que, se está rompiendo, hay un nuevo cambio de paradigma, eh, la gente con talento, los equipos con talento, eh, con el timón bien claro, eh, son capaces de, de hacer grandes, crear grandes empresas, eh, muy rápido, eh, y generar, es lo que quiero decir, empleo, fijación de, de empleo de, de personas, a determinados territorios, y al final eso significa, riqueza, eh, y posibilidades, ¿no? Posibilidades de avance, de avance, para la sociedad, ¿no? Startup, hay algo que hace también, es intentar, como muy bien decías, fuera de esas capitales de país, ¿no? Eh, también hay vida, eh, pero hay que retener el talento, hay que generar posibilidades, y las startups son una herramienta, muy potente, que hay que apoyar, por eso el rey, su majestad el rey, el presidente de Portugal, y nuestro presidente actual, eh, Pedro Sánchez, eh, apoyan, eh, de manera muy clara, y tenemos que agradecer, estas muestras de apoyo, eh, porque al final, que ellos apoyen, significa que, que están apostando, por todo esto, que le están diciendo a los emprendedores, que están haciendo un gran trabajo, eh, y bueno, eso significa, eh, al final, que, bueno, que la gente, que el entorno, que las instituciones, confían en, en el ecosistema emprendedor, como una vía, para generar riqueza, empleo, y avance, y, a sostener, o, o, retener, eh, población, además, eh, fuera de esos grandes núcleos urbanos, eh, lo que en España llamamos la España vacía, eh, que es otra de las preocupaciones, otra de los, de las situaciones complicadas, por las que StartupOle está ahí, eh, fijando población, en las, en las ecosistemas de nivel 2, 3, eh, fuera de esos grandes núcleos. Importante lo que nos dice Emilio Corchado, eh, presidente y fundador de StartupOle, que pueden ingresar y, y ver que es StartupOle.eu, ahí pueden ingresar, al portal, y ahí pueden estar viendo, quienes están viendo el canal YouTube, que cuando hicimos, eh, también la presentación de DSH aquí en la Argentina, la Junta Directiva de la Argentina, que vino Juan Carlos Pérez Espinosa, también, esta organización, empieza, varias organizaciones internacional, mirando a la Argentina con su potencial. y esto es un desafío para nosotros, para los argentinos, en intentar hacer mejor nuestra tarea, en abrir el canal de diálogo, y generar acciones concretas. Equipo, ¿alguna pregunta a cada uno de ustedes? No, yo, yo, eh, lo único que sí, desde ahora que estoy del lado más de emprendedor, creo que un gran problema que tiene Argentina, bueno, hace varios años, y creo que también Latinoamérica, es el acceso a la inversión. Creo que, eh, el hecho de eventos como estos, creo que le da la posibilidad a Startup, que no tienen hoy el acceso, uno de los grandes problemas es, nos está pasando a nosotros, tenemos la idea, pero no hay inversores, eh, que quieran, acompañar, o lo que, los que acompañan son muy pocos, eh, y en Argentina particularmente, hay una situación de que los, los BCs locales, no tienen todavía la cultura incorporada, del, de la inversión del riesgo, entonces, eh, me parece que, en ese sentido, es positivo tener eventos como estos, el tema es ver, ahora, como decís vos, bueno, ¿cómo hacemos para conectar, todas estas, grandes, masas de emprendedores que hoy tenemos en Argentina, conectarlos con Startup O'B, eh, ¿no? Ese sería un gran desafío, me parece a mí, eh, y creo que por el lado de Argentina, necesitamos ajustar algunas cuestiones, que tienen que ver con, con, que es una economía no muy competitiva, y tiene muchos problemas. Ahora tenemos la ley de, tenemos un problema que es la cultura rentista, no tenemos cultura productivista, tenemos que nosotros, las nuevas generaciones, hacer el esfuerzo, en concientizar, mucho sobre este tema, y nuestro rol del Observatorio de Trabajo es central, pero también, eh, hoy Internet, nos abre la posibilidad, de poder conectarnos a nivel global, entonces, podemos conseguir fondos, quizás, a nivel global, por eso, es importante, eh, este aprendizaje, Saúl, que además del, para parte académico, ahora le estás incorporando la parte en Pirca, para también poder seguir transmitiendo y concientizando a otros emprendedores en el tema. Vicente Españolo, usted me apunta y me cuenta. yo humildemente quiero aportar algo muy importante. Usted ha aportado durante la vida mucho y ahora más. fue Emilio, Emilio dijo, que estábamos Manolo, y Trebombo, ni tampoco estaba Manolo, ni estaba Manolo, y como todas las cosas y grandes empresas, siempre son muy pocos los que empiezan solos. Exactamente. Pero él habló algo muy importante del inicio y habló del proceso, y después se refirió al encuentro que más allá de la digitalización del contacto personal. La vincularidad. La vincularidad. Me parece muy loable esta idea de este nudo que arma y arma el encuentro para que haya conversación, que es el acto más revolucionario humano. Emilio Corchado, se nos está yendo el programa, casi se nos fue, pero te vamos a pedir que en este minuto que nos queda, además de agradecerte, nuevamente una vez más, que le digas a aquel emprendedor que nos está escuchando, no solamente de Argentina y en el mundo, o aquella corporación, o aquella pyme, qué recomendaciones le das para que pueda abordar este tema, este proceso y este tiempo. Voy a decir dos cosas. Una relacionada con la anterior. Ayer estuve con el presidente y el equipo de ARCAP, la patronal, invitándolos en persona, hablando, teniendo ese espacio de confianza con ellos, y invitándolos a Startup y viendo cómo colaborar y trabajar juntos. Punto uno. Punto dos. Recomendación. Yo lo he hecho y no me va mal de momento. A los emprendedores hay que soñar a lo grande y si te equivocas, pivota rápido y ajústate a las necesidades del mercado. Que el cliente está ahí y tienes que escucharlo. ¿Vale? Y bueno, mucho tesón, mucho esfuerzo y hay que el día a día, como dice Diego Simeone, partido a partido. ¿Vale? Así que vamos adelante. Así que bueno, se nos fue el programa. Gracias a la operación técnica de calidad, gracias a ti, Emilio Corchado. Gracias a vosotros. A todo tu equipo de Startup OLE, que les vuelvo a recomendar, StartupOLE.edu. Y como les dije, agradecerle también a Esteban Campero, que bueno, no ha podido venir, nos ha comunicado porque le surgió un inconveniente. Que él dirige, es argentino, y dirige la sección de Pymes y Emprendedores del CEGIP.org. Que agradecemos también a Teresa Grispa, y a todo su equipo, y a todo el equipo del COES, que ha venido desde España, aquí a fortalecer el vínculo con Argentina. Tenemos un desafío muy grande, que desde Iberoamérica podemos ser la columna vertebral de este acuerdo Unión Europea-Mercosur. Porque como bien lo explicaba Emilio, y lo decía también Vicente Españolo, y lo decía Saúl, Es muy importante la vincularidad, la conversación de la cultura. Y no vayamos a buscar a China, oportunidad o a Estados Unidos, cuando realmente nos podemos vincular entre nosotros, y hacerlo sostenible. El mercantilismo era una negociación desigual, en otro tiempo de la historia. Pero hoy hay un nuevo mercantilismo, que el proceso, y el comportamiento, y la rigurosidad, y el sistema que tienen los pueblos europeos, y la creatividad que tenemos los pueblos de Latinoamérica, podemos realmente cambiar la economía del mundo. Y a eso los invito, a que cambiemos la economía del mundo siendo protagonistas. Nos vemos el próximo jueves, aquí, en el Observatorio del Trabajo, el programa de investigación social del trabajo y el empleo, que te quiere ver feliz, que te quiere ver crecer. Grande. ¡Gracias!